¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Si llegaste de casualidad me presento, mi nombre es Viviana y como vieron en el título, el día de hoy tenemos canasta mensual, esa vez es la correspondiente al mes de mayo y ya saben que en este video no vengo sola, vengo acompañada, es en colaboración con otras chicas de aquí de YouTube, las cuales les voy a dejar la lista en la cajita de comentarios, no, en la cajita de descripción, ahí les voy a dejar la lista de las demás chicas para que terminando de ver este video vayan a ver sus propuestas en su canastita mensual de cada una de ellas. Nuevamente quiero agradecer a Paty Rojas por la invitación para colaborar nuevamente este mes. Y bueno, vamos a comenzar, esta vez va a ser una canasta todavía más pequeña que la del mes anterior, seguimos en temporadas de estar en casita y bueno, pues estando en casita yo ya fui como esos memes, yo ya me ataqué el cabello, ya, sí, ya, me hice mi flequito, la verdad nada más me corté muy poquitos cabellitos porque este quería darle volumen a este, este es un postizo de estos que venden en AliExpress o Wish, este a mí me lo regalaron, me lo regaló mi hermana y bueno, pues tenía que hacer una colaboración y yo quería ponerme mi flequito y pues nada más me corté los cabellitos de al lado para que se viera así como redondito, vean, bueno ya bien acomodado pues queda mejor, ¿no? Pero bueno, y bueno, se los muestro porque va a estar incluido en la canasta mensual, pues ya tengo este, este mocho, pues vamos a aprovechar antes de que me dé por quererme cortar más y se los muestro, estos son de los que tienen un clip aquí, entonces tú te lo pones en el cabello y ya nada más lo apachurras y se queda fijo ahí en tu cabello y está muy bonito, siento que es muy bonito y siento que es muy parecido al tono de mi cabello, por eso me gusta, no sé decirles el precio, nada más sé que lo compraron en Wish, pero en Wish es todo muy accesible y pues este me lo regalaron entonces lo vamos a incluir en esta canastita mensual y este era mi comentario para decirles que ya me moché el cabello y vamos a comenzar con lo, bueno, con lo que es maquillaje de primer de ojos voy a estar utilizando este de la marca J.K. Organics nuevamente al igual que este de Verónica Conti, este es un corrector verde pero yo lo uso a modo de primer en momentos que llega a utilizar sombras verdes o azules, siento que con esto se puede intensificar más el color, de hecho este es un super tip, si tienen una sombra de un color que no les pigmenta mucho, mucho como ustedes quieren, pónganse un corrector o un lápiz, ¿cómo se llama? Un lápiz cremoso debajo de la sombra a modo de primer y después sellen ese lápiz o este corrector con la sombra que vayan a utilizar, con eso garantizan que la sombra se vea bien pigmentada y bueno, esto es lo que voy a utilizar como primer. En la ceja voy a utilizar este lápiz de City Color, este es un lápiz de un lado, aquí está, nada más que ya se me rompió, es este, es de estos retráctiles y de este otro lado tiene lo que es un iluminador pero ese ya, ya me lo acabé. Entonces voy a incluir este lápiz para ceja al igual que este de corporativo, todavía no me lo acabo, entonces nuevamente aparece en la canastita mensual. Como primer de rostro voy a estar usando este de la marca Anew, es de, de Avon, ya me dijeron que digo Avon, entonces de Avon, este que dice que tiene tratamiento y toda esa cosa, entonces voy a estar usando, esta es una prebase y es así cremosita. Entonces esta es la que voy a estar usando este mes, es de un olor suave, me agrada. No lo había usado, entonces este es el que voy a estar incluyendo en esta canastita. De bases voy a estar utilizando estas dos de la línea Mark, son de la marca Avon y son en tonos muy extremos. Nunca le atino al tono de mi base, bueno esta me la regalaron en el evento de Avon del año pasado y esta yo la compré pero está súper oscuro, entonces pues ya mezclándolas quedan bien, de hecho es la que me puse el día de hoy y creo que sí le atiné mezclándolas al tono, entonces esas son las que voy a utilizar a modo de base. Para sellar la base sigo utilizando el polvo translúcido de prosa en el tono banana, es este y es el que voy a estar usando. Como iluminador voy a estar utilizando este de la marca Wet n' Way, este en su momento llegó a ser un boom, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo tenía, pero pues bueno, lo compré o me llegó en una cajita mensual, la verdad no me acuerdo muy bien, pero lo tengo y es el que voy a estar utilizando, no es tan reflectivo, pero pues hay que usarlo. Como paleta de sombras voy a incluir tres paletas de sombras, voy a estar incluyendo esta de la marca Trend Beauty, esta es de la línea Like a Boss y son colores neutrales, es una paleta súper bonita, muy muy bonita, tiene sombras mates y unas atinadas, el día de hoy me maquillé con esta paleta, nada más utilicé este cafecito de aquí con un poquito de este y pues quedó, quedó este muy muy usable, muy del diario. Entonces voy a estar usando esta paletita, también voy a incluir una paleta colorida que va a ser esta de la línea Nadime de Bossé, ellos me la obsequiaron en la EBS y es esta. Esta es la paleta, en la parte de aquí abajo tiene lo que es el espejo, tiene varios colores súper bonitos, se me hace muy como para la temporada de primavera-verano, entonces esta es la que voy a estar incluyendo en paleta colorida. Y me faltan sombras satinadas, brillositas y así, entonces voy a estar incluyendo esta de Elea Colors y es este de aquí, este color a mí me encanta, es súper bonito, me gusta mucho. Esta paletita sí es reflectiva, pero si la usas en húmedo, pigmenta todavía más. Pero miren, aquí les voy a hacer unos swatches, algunos colores suelen ser muy parecidos, pero es muy bonita y ya la tengo ahí como guardada y me gustó, me gusta mucho, sobre todo este colorcito de aquí que es el que sí, como pueden ver sí la he usado, bueno aquí se me picó, pero es la que más he usado. Entonces esta es la que voy a estar incluyendo en sombras coloridas. De labial les voy a estar incluyendo dos de la línea Marc y uno de la línea mate, todos son de abón, este es un cafecito, está muy bonito y es este de aquí. Este labial se llama Crimson Tide, bueno les voy a poner el nombre por aquí y es este de aquí, ay disculpen el swatch todo feo, pero es que ahí está mi huesito. Es un café como color teja naranjita, está muy muy bonito. Voy a estar usando este de la línea Marc, este es en el tono sangría. Este es un tono muy bonito, estos son los tonos que me gustan, se parece un poquito a Berry Blast, que es lo que les mostré en el video de compras, pero siento que tiene un poquito más de fuchsia. Y este que se llama Love You, también lo voy a estar incluyendo. Este es un fuchsia, fuchsia, más como azulado. De hecho si lo llegan a ver en reflejo se ve con algunos glitter pequeñitos, partículas con brillo en tono azul y es este, está súper bonito, a mí me gusta bastante. Entonces voy a estar incluyendo estos tres labiales. Este es un labial que también voy a incluir, es el que traigo puesto, lo acabo de comprar, ya no lo alcancé a incluir en el video de compras de Arabella y de Avon, pero este es de la línea Arabella, es de su línea Mate Me, Made Me, creo, y es este color que se llama Iced. Me gustó mucho, últimamente me ha estado por, me han dado ganas de estar comprando colores más neutrales, es un poquito parecido a este, pero no, este tiene como más naranjita y este sí tiene un poquito más cafecito. Es muy bonito el color, es el que traigo puesto y pues me gustó, de hecho siento que hoy ando muy monocromática, pero, pero está muy lindo. En colores oscuros voy a estar incluyendo este de la línea Color Tren, este es en el tono ciruela mate, y este tipo de fórmulas mate sí me gusta porque son en barra, los que casi no me gustan son los líquidos, pero sí hay algunas marcas como los de Ollet, los de Bogue, los de Yuya, que me agradan bastante las fórmulas de líquidos mate, porque no siento que sean tan pesados o que se te hagan así como acartonado. Este es el labial de Abon, no es tan oscuro, de hecho aquí en la barra se ve más oscuro, pero pues es más oscuro que los demás, entonces este es el que voy a estar incluyendo, al igual que estos dos, este es de Yuya y este es de Eleagir, este color es muy bonito, ay estos labiales me gustan aparte como huelen, este es en el tono La Sirena, es como un rosadito nude, no sé, está muy muy bonito, siento que a este color le va muy bien, se lo he visto a chavas muy morenitas, a chavas muy claritas y siento que se les ve muy lindo, y este otro que sí es como un rosa más Barbie, pero pues no lo he usado, este es de Eleagir, Eleagir y este sí es un rosado muy 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 rosado, entonces pues lo voy a estar usando, a ver qué tal, estos son los labiales, ay mis swatches todos chuecos, aquí están los swatches y pues estos son los que voy a incluir en la canastita mensual, este se llama Orchid, entonces este es un color orquídea, ay, ay, ay donde está, aquí, este sí, Orchid, número 22 y es este de Eleagir este, y esos son todos los labiales que voy a incluir esta vez, de rubor voy a estar utilizando otro de Avon, es este en el tono Molto Mocha, que es igualmente el que traigo puesto el día de hoy, por eso les digo que hoy me hice un color como un maquillaje muy monocromático en tonos cafés, pero pues estamos en casita, así que pues este es el look de, de casa, por eso hoy, hoy si no me planché el cabello, aparte todavía lo traigo húmedo, por eso nada más como que me lo recogí, y también voy a incluir un perfume, de perfumes voy a incluir este, este me gusta bastante, es floral, curioso que esto, los aromas florales no me gustan, pero este sí, tiene como flores y a la vez dulce, entonces este me gusta bastante, pero no lo he usado tanto, ya tengo bastante tiempo con él también, creo que aquí se puede ver bien hasta donde vamos, como por aquí, y va a estar incluido en mi canastita mensual. Y ya, por último, pero no menos importante, pues vamos a seguir utilizando estos productitos para los pies, uno es un exfoliante y el otro es una cremita. Y eso es todo, me ha estado yendo bien, que he de confesar, no lo estoy haciendo tan seguido esto, entonces por eso los vuelvo a incluir en esta canastita. Y bueno, pues eso es todo, es una canasta, yo les dije que es una canasta muy sencilla, muy rápida, máscara de pestañas, no las incluyo porque no tengo bastantes delineadores tampoco, bueno, si puedo incluir uno, va a ser este de Color Trend, que se los acabo de mostrar en el video de compras, y pues hay que usarlo, hay que ver qué tal sale, porque tengo ya mi primera impresión en el video de compras de estos delineadores, son dos, uno es de glitter y el otro no. Entonces, pues vamos a ver qué tal me va con el paso de los días. Y ahora sí ya, puedo terminar. Eso es todo lo que voy a estar utilizando en este mes de mayo, este... No sé si han probado alguno de estos productos, si es así, cuéntenme su experiencia con algunos de ellos que ustedes tuvieron en la cajita de los comentarios. Y bueno, pues eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado el video, no olviden pasar al canal de las demás chicas. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botón rojo que está aquí abajito, y también activa la campanita de notificaciones. Nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.